Muy buenas a todos, aquí Arnold con un nuevo video. Bienvenidos chicos a este especial de Halloween, en donde te narraré y explicaré algunas de las leyendas, mitos y cuentos más famosos de Guatemala. Así que sin más, comenzamos. El pueblo de Guatemala tiene una extensa y variada cantidad de leyendas, mitos y cuentos, ya que estas forman parte de la cultura guatemalteca. En estos relatos se narran las bizarras tragedias de personajes de carne y hueso, hasta criaturas que solo pueden existir en nuestra imaginación. Los nombres de las leyendas, mitos y cuentos de Guatemala que mencionaremos a continuación son aquellos que se han quedado grabados en la mente de los chapines a lo largo de la historia. Empezamos pues hablando de la Ciguanaba. Según los relatos, son muchos los hombres que han caído víctima de esta entidad llamada Ciguanaba. Se dice que es una mujer que solo aparece durante la noche, cerca de los lagos o de los ríos de Guatemala. La leyenda dice que únicamente puede ser observada por aquellos individuos que transcurran a los alrededores. La misteriosa dama se baña en el río, vestida con un hermoso vestido blanco, que resalta su figura delicada y espelta, como la de una supermodelo. Del mismo modo, su cabello es largo y de color negro, muy hermoso, y que dejan embelesados a todos aquellos que la ven bañándose en el río. Se dice, una noche, un sujeto común que probablemente se dirigía a su hogar después de una larga jornada laboral, vio a la Ciguanaba, la cual se estaba bañando a altas horas de la noche en un río cercano. El sujeto le preguntó a la bella señorita qué hacía bañándose a altas horas de la noche, en especial cuando la temperatura era tan baja. La mujer solo salió del agua, sin contestar la pregunta, y después hizo una señal al hombre indicándole que la siguiera. Así lo hizo el sujeto. Caminaron un largo trecho hasta que llegaron a un cementerio. En este momento, la mujer, que hasta hace unos momentos lucía como toda una supermodelo, se volteó. El hombre, impactado, solo pudo ver que esa tenía una cabeza al igual a la de un caballo. Totalmente aterrado por tan horrible visión, el individuo no lo pensó dos veces y se fue rápido. Sin embargo, y sin darse cuenta, el sujeto iba directamente a un precipicio. Desafortunadamente, cuando se percató hacia dónde se dirigía a toda velocidad, ya era demasiado tarde. Experimentó una horrible y lenta muerte. En resumidas cuentas, la cigüenaba es un ente maligno que se aprovecha de la única debilidad del hombre, haciéndose pasar por una vez a señorita. Sin embargo, la realidad es otra, ya que su verdadera apariencia es tan intimidante que hace que hasta el hombre más valiente salga corriendo tratando de salvar su vida. Sin embargo, todo esto está cuidadosamente planeado por la cigüenaba, ya que espera esa reacción y espera que corras a tu propio final. Ahora vamos con otra de las leyendas más interesantes de Guatemala. Trata pues de la mismísima leyenda del sombrero. Este se dice, es uno de los personajes legendarios y míticos más populares de Guatemala. Se dice que los sitios en donde el sombrerón suele frecuentar debe poseer bosques, pues es ahí en donde aprovecha sus características físicas para esconderse entre los árboles. Gran cantidad de personas aseguran que él no se mete con nadie, a menos pues que este individuo esté en malos pasos, como, no sé, puede ser un acto selectivo o simplemente ande perdido en sus adicciones. Como quiera que sea, el sombrerón suele aparecerse durante una noche de luna llena y empezar a recorrer las calles de la ciudad. Para quien no sepa, el sombrerón se trata de un individuo de muy baja estatura, que siempre lleva en su espalda una guitarra y, por supuesto, su mítico sombrero. Es un sombrero de gran tamaño que le cubre prácticamente toda la cabeza. De pronto se detuvo en un callejón, pues vio a una joven que estaba asomado en una ventana mirando las estrellas. El sombrerón tomó su guitarra y comenzó a interpretar una melodía instrumental tan hermosa y a los pocos segundos los ojos de la chica se posaron perdidamente sobre el sombrerón, como si la canción lo hubiese hipnotizado por completo. Al salir el sol, el sombrerón desapareció, dejando a la pobre chica en una especie de trance. Los padres de la chica, al enterarse de esto, se preocuparon profundamente por la salud y la llevaron al médico más cercano para saber qué era lo que su amada hija tenía. Sin embargo, el médico no tenía buenas noticias. Y le dijo que la única solución era que la llevaran con un sacerdote. Así pues, la llevaron. El sacerdote no se sorprendió en lo más mínimo, pues ya había tratado casos así con anterioridad. El sacerdote tomó unas tijeras y comenzó a cortarle el cabello hasta prácticamente dejarla rapada a la pobre chica. De inmediato al hacer esto, la joven recobró el conocimiento y retomó su vida de manera normal, entre comillas, puesto que para salvarse tuvo que sacrificar eso que las chicas tanto aman, su preciado cabello. Como pudiste ver, de vez en cuando el sombrerón le apetece enamorarse de las chicas mortales que habitan en la ciudad. Así pues, si eres una linda joven que vive en Guatemala, te sugiero que tomes tus precauciones. Para resumir lo anterior, podemos decir que el sombrerón es una entidad de muy baja estatura, que probablemente sea la de un gnomo, aunque no confundir con este último, ya que este se alimenta de la inocencia de las jóvenes y caen víctima de su mortal canción. Se dice, pues, que si amaneces con tu cabello trenzado o ligeramente diferente, probablemente fuiste víctima del sombrerón. Vamos de inmediato con la siguiente leyenda, pues, en lo personal es una de las que más me gusta. Se trata, pues, de la leyenda del Cadejo. Aunque en realidad no se conoce exactamente su origen, puesto que tiene muchas variantes. Entre ellas se dice que la leyenda del Cadejo es tan antigua que era contada incluso antes de que los españoles llegaran a territorio maya. Se dice en aquellos tiempos que los machas eran conscientes de que una entidad parecida a la de un perro invisible los acompañaba durante sus aventuras, sus misiones, sus travesías y sus descubrimientos. Otros dicen que el origen de esta entidad representa muy bien el yin y el yang, es decir, el bien y el mal. Puesto que poco tiempo después se dice que la leyenda del Cadejo incluye a otro, haciendo en total dos entidades. Uno que se encarga de velar por aquellas personas que se encuentran bajo los poderosos efectos del alcohol. Este sería el Cadejo Blanco, un perro con un hermoso pelaje blanco. Este se dice guía a las personas que están bajo los efectos del alcohol a sus respectivas casas, protegiéndolos de cualquier eventualidad o incluso de otros entes. Pero dicen que por cada bien hay un mal. Este puede ser la representación del otro Cadejo, a diferencia del anterior. Este se caracteriza por tener un pelaje totalmente negro, más negro que la oscuridad misma. Este, a diferencia del otro, no te protegerá si te lo llegas a cruzar. Pues este se divierte viéndote sufrir. Puede hacer que los efectos de tu alcoholismo se maximicen a su máxima capacidad. Otros dicen que puede prolongar las resacas hasta una semana si este está de humor. Pero si tienes la mala suerte de topártelo cuando no está de humor, este puede fingir que te ayuda, pero en realidad te está llevando a tu propia muerte. No está muy claro cuál es el origen, pues se dice también que este es un castigo divino, aplicado a un hombre llamado Miguel Ángel. Este Miguel Ángel era un total adicto al alcohol. Tan así que gracias a esa adicción permitió que su familia muriese de hambre. Es así que este castigo divino lo transformó en un perro que se encargará de velar por la seguridad de los individuos que también están perdidos en su adicción. Para que no ocurra otra catástrofe, como le pasó a Miguel Ángel. Para resumir, podemos decir que existen dos cadejos. El primero intentará velar por tu seguridad y el otro te hará totalmente lo contrario. Dependerá de tu suerte con qué cadejo te llegues a encontrar. Muy bien chicos, estas han sido las que para mí son las leyendas más representativas de Guatemala. Y dime, ¿cuál es la mejor leyenda, mito o cuento de Guatemala para ti? Te estaré leyendo en los comentarios. Y antes de despedirme, quería decirte que a continuación te dejaré un screamer. ¡Feliz Halloween! Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que si es así, me puedes regalar un super like, suscribirte si no lo estás, y en la parte de la descripción te dejaré mis redes sociales para que vayas y me sigas. Esto ha sido todo, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!